Estamos ingresando, cerca a Bypass, estamos cerca a Bypass, ingresos, salida a Cusco, estamos de ahí Ahí está Asillo, Asillo Ahí está Asillo, Asillo con los megáfonos, bandera negra de símbolo de vuelo Seguirá el país, particularmente Rejón Puro Ahí está Puno, Asillo, Asillo, La Tierra Asillo, Tierra, Echería, Chacochoa y Axtamanto, Pacho Está Muñani también, está Tirapata, está San Antón A Sánchez la encabeza esta movilización, el día de hoy se vienen sumando varios visitos provincias Del interior de la región Puno, ahí está Zona Sur, Asillo, Zona Sur, Compateo desde Zona Sur, Zona Seca de Asillo Ahí está Comunidad Campesina de Pesticucho, Zona Sur y Seca de Asillo, Pesticucho, salud Ahí está mi amigo, Chino, Chino, ahí está, con su dundun en la mano, llevando ahí en alto el dundun, la sonda La Guarata Ahí está Centro Polo de Pozoconi, Pozoconi, Revenido, Pozoconi, Zona Sur, Asillo, Tierra, Echería, Pozoconi Ahí está Pozoconi Ahí está Pozoconi, Asillo, 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 con la bandera, con la bandera del Tawantinsuyo, bandera peruana roja y blanca, bandera de duelo, blanco y negro Saludos nuestros amigos, de hecho, de Guanuata Isla, sector Guanuata Isla, Asillo, ahí está Guanuata Isla, salud Saludos, nuestros compaquetas, ahí está otro, ahí se renuncia Dina, usurpadora, queremos nueva constitución La comunidad campesina de Chihuatila, Asillo, renuncia Dina, volvarte, ahí se con la pancarta Ahí está el comité de lucha de Copacondori, Copacondori, Asillo presente ¡Gracias!